de las cámaras que mayor peso tienen y bueno esto hablamos de San Luis Potosí, la Cámara Nacional de Comercio se encuentra con nosotros el presidente del organismo empresarial Alejandro Pérez Rodríguez a quien le damos la bienvenida, buen día Gracias, buenos días Pau aquí estamos a la orden Hay muchos temas que abordar, ayer hubo un evento relevante para el organismo empresarial que estás encabezando y justo ahorita le compartíamos al auditorio de Canal 7 y de Magnetic en el 107.1 los detalles acerca del desayuno organizado y con el invitado especial, el gobernador Juan Manuel Carreras López en el cual se externaron una serie de inquietudes tenía los planteamientos acerca de las políticas que se implementan desde la federación, tenías también comentarios de cómo ustedes, claro que cuentan con otros datos y eso tiene todo el sentido y se habló de un tema que es clave la inseguridad ¿cómo se sintieron también con las respuestas que dio el mandatario estatal y si de esta reunión bueno, se generaron ciertos compromisos o mayor certeza para la iniciativa privada? Así es, mira Pau como bien lo mencionas ayer, el día de ayer tuvimos nuestro último desayuno en este caso de mi periodo como presidente de la Cámara en lo que es el desayuno empresarial que hicimos varios durante estos tres años y bueno, de alguna manera quisimos invitar al gobernador que el cual accedió muy bien él siempre, como yo lo comenté el día de ayer se trabajó durante estos tres años siempre con las con las puertas abiertas siempre hubo mucha disponibilidad por parte de él cuando tocábamos temas pues muchas veces como tú lo mencionas no tan fáciles en el tema económico en el tema de seguridad y pues lógicamente también el tema del centro histórico que también igualmente hubo en este caso pues muy buena disposición por parte de él cuando se le solicitó apoyo en el caso de no sé de la invasión que hubo a lo mejor también incluso de los ambulantes al final de cuentas creo que hizo te podría decir que tuvimos muy buena relación durante estos tres años pero bueno como tú lo mencionas la situación del país pues era lo que comentaba yo el día de ayer o sea de acuerdo a los datos que trae el gobierno federal pues bueno vemos un crecimiento casi nulo vemos una unos números que al final de cuentas no nos han de alguna manera ayudado a nosotros como sector terciario como comerciantes y que al final de cuentas está repercutiendo en la economía de todos los comerciantes era lo que platicaba yo ayer que lo comentaba yo con el gobernador que si no hay mucha respuesta por parte del gobierno federal bueno necesitamos que por parte del gobierno del estado exista más apoyo hacia el comercio quienes de alguna manera generamos empleos formales quienes de alguna manera siempre estamos pues trabajando para incentivar la economía formal para que de alguna manera también igualmente apoyemos pues igualmente a través de nuestros impuestos ya sea estatales federales o municipales y que yo creo que es un tema que necesitamos si no lo hay o no lo va a haber porque por lo que vemos por parte del gobierno federal todo lo que está haciendo en contra del empresariado mexicano no nada más del comercio sino también de la industria de todos lados pues bueno tenemos que reforzar más la unión con el gobernador para que para que apoye lo más posible con todos los temas de emprendimiento apoyo a las pymes si no esto va a ser un caos yo lo yo vislumbro un problema muy grande en caso de que no nos pongamos las pilas en cuestión de apoyar a nuestros pequeños y medianos comerciantes sobre todo porque hay muchísimas familias que están detrás de una pequeña y mediana empresa y hay quienes han dicho sí no desestimamos por supuesto el esfuerzo que tienen las autoridades cuando efectúan sus misiones comerciales cuando captan inversiones extranjeras pero dicen no se olviden de los que ya estamos aquí también necesitamos ciertas facilidades eso fue un tema de lo que yo planteé el día de ayer digo a través del del impuesto sobre la nómina que es un impuesto que aportamos todos los empresarios se ha apoyado durante muchos años al sector industrial con ello se trajeron muy buenas muy buena industria en San Luis Potosí sigue llegando industria en San Luis Potosí y eso es muy bueno porque al final de cuentas repercute siempre en el comercio pero necesitamos que ahora se destine un poquito más de recursos que era lo que le planteaba yo ayer al gobernador a través de créditos blandos a través de digo no que vaya a fondo perdido pero que si exista un crédito donde se les dé la facilidad de poner un negocio bien si me explico porque digo si hay muchos programas de apoyo pero pero a lo mejor no digo si un apoyo de 50 mil pesos pues a lo mejor no la libras en poner un buen negocio yo creo que necesitamos ver los alcances de que es lo que necesitan nuestros pequeños y medianos empresarios apoyarlos y por supuesto ojalá se pudiera que fuera a tasa cero estaría formidable sino que existiera una tasa de interés mucho más blanda que lo que hay en el mercado en los bancos ustedes se sienten preocupados por el tema de inseguridad y digo ayer lo dejaste claro en tu postura pero la respuesta del gobernador fue bueno que nos estamos blindando de Guanajuato y si las cifras que tienen en Guanajuato son desalentadoras ya van más de parece como más de 400 muertos en lo que en lo que va tan solo de este año el fin de semana fueron 40 nada más el puro fin de semana fíjate que a mi me extraña que sea hasta hoy que platiquemos sobre el tema de Guanajuato y el foco rojo de la inseguridad está pegadito a San Luis Potosí Celaya Irapuato toda esa zona que desgraciadamente pues está muy cercana a San Luis Potosí bien lo comentó el gobernador se está blindando la frontera con Guanajuato pero pues híjole yo creo que es un tema medio complicado o muy complicado donde todos tenemos que poner de nuestra parte sabemos perfectamente que se está haciendo el mayor esfuerzo pero pues no ha sido suficiente y hablemos ahora vamos a cambiar el orden de ideas platiquemos acerca de los procesos que al interior de la Cámara Nacional de Comercio se están llevando ahorita viene este periodo de transición y hay dos perfiles interesados en dar continuidad al trabajo que has efectuado en el organismo así es fíjate bueno como te comentaba la vez pasada se sacó la convocatoria en esta convocatoria se dan de acuerdo a estatutos unos días para que se inscriban una, dos, tres, cuatro planillas las que quieran en este caso fueron dos y como te lo mencioné la vez pasada son dos personas que son parte del consejo las dos personas muy buenas uno de ellos es Juan Branca y la otra es María Esther Castro que la verdad es un hombre y una mujer que siempre han trabajado por la Cámara han hecho muy buen trabajo dentro de ella y pues bueno de alguna manera en este caso el proceso está en curso el proceso está trabajando y yo creo que el caso en el caso de los de las dos planillas pues bueno se está haciendo aparte armamos un comité electoral con extraordinarios empresarios expresidentes y creo que pues todo se va a llevar por buen camino con transparencia y con la democracia que ahora se está dando en los en los en los organismos empresariales que son muy buenos yo creo que a mí me toca por primera vez enfrentar eso digo siempre había sido en una una planilla de unidad y ahorita me toca por primera vez en la historia de Canaco en Sonis Puerto sí que vayan dos planillas y pues bueno eso para mí también es satisfactorio porque ahora sí que me han tocado cosas inusuales y creo que que va por muy buen camino y vuelvo a repetir los dos están haciendo su trabajo los dos están haciendo su campaña de convencimiento con los con los comerciantes con los empresarios y pues bueno quien llegue el próximo 25 de febrero que es donde se hace la asamblea anual de la cámara y donde es el cambio de presidente pues bueno cualquiera de los dos son extraordinarios para dirigir nuestra cámara ¿Van a tener algún algún evento digamos abierto de propuestas o el acercamiento que cada quien tiene digamos es es personal? Sí ya ellos están ellos están haciendo su campaña en personal están de alguna manera convenciendo a los empresarios están trabajando con varios sectores que están dentro de la cámara lo que es nuestro centro lo que es los que venden material eléctrico los de las agencias de viajes o sea muchísimos sectores que trabajan dentro de la cámara pues ellos lo están haciendo su campaña pero al final de cuentas te vuelvo a repetir están haciendo muy buen papel los dos están trabajando muy bien y bueno lo que siempre hemos comentado y lo que siempre yo les he pedido de los dos que gane quien gane necesitamos unidad en la cámara o sea si llega a ganar Juan que invite a María Esther y a todo su equipo a seguir trabajando dentro de la cámara y si gana María Esther igualmente que invite a Juan entonces creo que es un buen acuerdo lo hemos platicado y creo que vamos por muy buen camino y ya estaremos estaremos atentos de todo lo que ocurra en este en este proceso en el cual bueno los miembros de la Cámara Nacional de Comercio tendrán una elección si será interesante ver exactamente cómo se desarrolla y si que no pase como en los partidos políticos que no se fragmenten al final ustedes son el sector productivo son el motor de la economía te agradecemos Alejandro Pérez Rodríguez presidente de la Cámara Nacional de Comercio en San Luis Potosí por acompañarnos en esta mañana al contrario muchísimas gracias Pau y aquí estamos a la orden siempre gracias tenemos más en 7am siga siga en Canal 7 y en Magnética solo es momento de una pausa